si todavía no me conoces yo soy natalia de amor vainati soy profesora de yoga meditación y también soy chef de alimentación saludable y mi deseo es compartir contigo todas las herramientas que he aprendido a lo largo de mi recorrido de crecimiento personal y espiritual y gracias a las cuales he logrado traer balance plenitud y muchísima felicidad a mi vida este audio hace parte del reto de navidad vainati en el que nos enfocaremos únicamente en lo bueno del 2020 sin duda alguna el 2020 ha sido un año muy diferente en todo y absolutamente a todos nos ha traído muchos retos y cambios que no estábamos buscando pero si dejamos de lado los prejuicios si abrimos un poco la mente podremos darnos cuenta de que no todo ha sido tan malo como parece durante 11 días consecutivos nos vamos a enfocar en mirar con objetividad todo lo que nos ha pasado este año para descubrir todas las lecciones que nos deja este 2020 este es un reto muy sencillo que nos recordará el poder que tenemos de ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío hola y bienvenido al día número 4 del reto de navidad vainati bueno hoy la gran lección el gran aprendizaje que quiero compartir con ustedes que me ha traído este 2020 es la posibilidad que me ha traído este año de crear mis rutinas para mí al comienzo de mi camino como emprendedora al comienzo y durante mucho tiempo yo llevo tres años largos siendo emprendedora y siento que solamente en este 2020 yo he podido como aprender a crear mis propias rutinas la forma de manejar los días que es la indicada para mí yo he pasado muchos días mucho tiempo preguntándome bueno cómo tengo que organizar mi tiempo cómo tiene un emprendedor que organizar su tiempo por dónde empiezo qué es lo primero que yo debo hacer en mi día cuánto tiempo tengo que dedicarle a cada cosa y siempre me ha inspirado mucho como en muchos emprendedores que yo sigo en redes sociales muchos emprendedores que tienen emprendimientos como el que yo quiero crear y que son personas que yo considero que han avanzado mucho en su camino que son muy exitosas las admiro mucho y estas personas suelen compartir cómo es un día en su vida a qué hora se levantan que primero meditan después hacen ejercicio después desayunan después se sientan x cantidad de horas a trabajar y sus pausas activas son así y sus actividades sociales son asada y comparten todo este tipo de cosas y yo siempre las veía no sólo con mucha admiración sino como con un no sé cuál la palabra como con mucho anhelo con mucho deseo de poder yo crear rutinas similares a esas para para funcionar en mis días y muchas veces he intentado digamos copiar imitar esas rutinas de esos emprendedores que admiro pero siempre al final me doy cuenta que pues esas rutinas que funcionan para esas personas no son necesariamente las que están funcionando para mí y al final pues siempre termino dejándolas porque me doy cuenta de que no pues para mí no funciona llevar los días así para mí no funciona levantarme a las 5 de la mañana todos los días meditar una hora después hacer otra hora de ejercicio y a las 10 de la mañana ya estar sentada enfrente del computador produciendo 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 no yo me he dado cuenta de que mi forma de trabajar y las rutinas que para mí funcionan son muy diferentes de lo que quizás es para la mayoría de emprendedores yo me he dado cuenta por ejemplo que para mí las mañanas el periodo entre las 6 de la mañana y las 11 de la mañana es un tiempo que a mí me gusta dedicar a mí misma es decir yo hay 23 días de la semana en los que dictó una clase muy temprano a las 6 y media 7 de la mañana dictó clase online y después de esa clase es que hago mi meditación después de esa clase es que saco tiempo para prepararme un desayuno súper suculento porque el desayuno es la comida a la que yo más tiempo le dedico la que yo más disfruto la que hago con más calma la que me preparo unos desayunos deliciosos después de desayunar me baño después de bañarme organizo que lo ahí sí después de bañarme ya estoy lista para sentarme a organizar mi día y cuando llega ese momento para mí son más o menos las 11 11 y media muchas veces es mediodía y yo apenas a mediodía me estoy sentando a empezar a trabajar y eso es lo que para mí funciona al principio yo me sentía como culpable y yo decía pero tanta gente que de las 8 9 10 de la mañana ya están sentados en frente del computador trabajando y produciendo 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 y yo apenas a las 12 del día me estoy sentando a trabajar cuando ellos ya se están parando a almorzar pero esa es la rutina que yo he descubierto que para mí funciona es muy chévere de las redes sociales yo rescato y me parece maravilloso la oportunidad de que hayas tantas personas que por allí comparten su día a día y uno puede inspirarse de lo que uno ve que ellos hacen y uno puede extraer muchas cosas que ellos hacen que para uno puede funcionar pero también a veces es como es inevitable que lo lleve a uno a la comparación y es inevitable que uno piense si ellos lo hacen así yo también lo voy a hacer así y cuando uno empieza a hacerlo igual y se da cuenta que para uno no funciona uno se siente mal bueno yo me siento mal hablo por mí como que muchas veces he dicho pero porque porque a mí no me funciona así porque porque a mí me cuesta tanto trabajo levantarme a las 5 de la mañana y muchas veces lo he intentado y no voy a decir que el día que yo me levanto a las 5 de la mañana y desde esa hora empieza mi día por supuesto me rinde mucho más obviamente pero para mí levantarme a las 5 de la mañana no es algo sostenible en el tiempo yo lo hago una semana dos semanas quizás un mes pero después no para mí levantarme a las 5 de la mañana no es fácil levantarme a las 6 de la mañana si es mucho más posible pero a las 5 no y yo durante mucho tiempo estuve obligándome a mí misma a levantarme a las 5 de la mañana porque yo veía que muchos emprendedores se levantan a las 5 de la mañana y a esa hora se sientan a meditar entonces yo también lo voy a hacer así pero para mí para natalia balanta tenorio esa rutina no es sostenible en el tiempo y yo ya lo comprendí y ya dejé de culparme por ello y ya dejé de sentirme mal por ello y ya he permitido me he permitido a mí misma encontrar la rutina que para mí funciona y para mí no es levantarse a las 5 de la mañana yo me levanto a las 6 de la mañana a 6 y media y no peleo con el despertador y no peleo con la cobija para salir de la cama pero levantarme a las 5 de la mañana para mí sí es un desafío es solamente una hora de diferencia pero a las 5 de la mañana mi cuerpo mi sistema mi organismo mis ideas todo mi ser quiere seguir durmiendo y ya lo entendí ya entendí que no tengo que estar copiando rutinas de otras personas ya entendí que me puedo dar el permiso de crear la rutina y de diseñar mis días como funcionan para mí y bueno para mí funciona tener mañanas cortas mañanas no cortas perdón mañanas lentas es lo que quiero decir mañanas mis mañanas no son para producir mis mañanas son para mí para nutrirme a mí misma en las mañanas yo lo único que hago a nivel laboral es dictar las clases que les digo que dos o tres días de la semana yo dicto clases cuatro días de la semana dicto clases dos días a las seis y media la mañana y otros dos días a las siete la mañana ese es el único compromiso laboral que yo tengo a tan tempranas horas del día y cuando termino ese compromiso laboral me dedico a meditar me dedico a prepararme mi desayuno me dedico mientras estoy desayunando me gusta escuchar muchos podcasts y las mañanas mías funcionan así funcionan de manera mucho más pausada mucho más dedicada a mí misma a mi crecimiento personal a las cosas que me nutren y que me gusta hacer y es más o menos a mediodía que yo me siento en frente del computador y empiezo a trabajar y he notado que me siento a mediodía en frente del computador que es una hora en la que la mayoría de la gente se está levantando el computador para irse a almorzar y hacen una pausa de dos horas para almorzar una hora dos horas para almorzar luego a las dos de la tarde vuelven y se sientan y se conectan con el modo trabajo pero yo desde las 12 del día me siento a trabajar y fácilmente puedo seguir de las 12 del día derecho hasta las 4 o 5 de la tarde sin ningún problema porque como además desayuno tarde yo estoy desayunando entre 9 y media y 10 de la mañana a veces más tarde a veces apenas a las 10 y media me estoy sentando a desayunar eso significa que yo a mediodía a las 12 del día yo todavía no tengo hambre yo no necesito sentarme a almorzar a las 12 del día así que yo me siento a las 12 del día en frente del computador y sigo derecho hasta las 4 o 5 de la tarde y lo que me hace parar a las 5 de la tarde es que a esa hora es a la hora a la que doris empieza a pedirme su caminata su paseo de la tarde entonces esa es como mi señal que me dice listo ya trabajaste 4 o 5 horas y en esas 4 o 5 horas yo logro concentrarme muchísimo soy súper productiva ya me dediqué toda la mañana a mí ya hice cosas que me nutren a mí que me gusta hacer que disfruto hacer estoy súper lista ya tengo el combustible necesario para dedicarme 4 o 5 horas a producir ideas a grabar clases a diseñar clases a editar los audios a diseñar las piezas con las que voy a convocar a mis actividades a montar los correos electrónicos con los que voy a mandar el vídeo voy a compartir la meditación a grabar las meditaciones es así como funcionan mis días laborales y eso es un descubrimiento que he podido hacer gracias a la pandemia gracias al tiempo extra que tuve que estar en casa durante los días de cuarentena pues me sirvieron mucho para eso me sirvieron para para entender que yo tengo permiso tengo libertad de crear mis rutinas como funcionan para mí y que no tengo que estar copiando las rutinas que yo veo que funcionan para otros porque si funcionan para ellos no necesariamente significa que van a funcionar para mí todas las personas somos diferentes todas las personas tenemos momentos del día diferentes en los que somos productivos y está bien está bien que todos tengamos está bien que todos los emprendedores tengamos rutinas diferentes obviamente cuando una persona es empleada de una empresa cuando uno trabaja para alguien más pues claramente no hay libertad de crear rutinas porque uno se ve en la obligación de cumplir con un horario de oficina y eso significa que sí o sí a las ocho de la mañana uno tiene que estar ya presente en su sitio de trabajo cumpliendo con su labor no y tiene que estar ahí de 8 a 12 y luego de 2 a 6 y después de las 6 de la tarde si arme su rutina como usted quiera pero me estoy refiriendo mucho más es a los emprendedores y a mi condición de emprendedora y bueno ese es un gran y maravilloso descubrimiento que yo he podido hacer en este 2020 he encontrado la forma de crear mi rutina de darme cuenta de cuál es la rutina que para mí funciona y eso me tiene muy feliz me siento muy contenta de haber podido por fin encontrar como ese ritmo laboral sostenible para mí ese era el aprendizaje la lección que quería compartirles el día de hoy muchísimas gracias por escucharme ahora es tu turno finalizado este audio siéntate unos minuticos a pensar en otro aprendizaje que el 2020 haya traído para ti otra cosa buena que el 2020 haya traído para ti otra gran lección que estés encontrando en este año otra gran oportunidad que se te haya presentado a lo largo de este año escríbela grábala en una nota de voz lo que quieras pero tómate esos minuticos hace esa pausa para mirar este 2020 con una mirada positiva con una mirada objetiva y estoy segura que vas a encontrar muchos aspectos así como los estoy encontrando yo gracias por escucharme nos vemos mañana en el día número 5 del reto de navidad vainati como siempre gracias 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 por escucharme y por unirte a este reto de navidad en el que estamos rescatando todo lo bueno del 2020 cuando nos enfocamos en el lado positivo de las cosas la vida se torna color de rosa nos vemos mañana con más lecciones y aprendizajes del 2020